45.000 espectadores que llenaban el Villamarín. Sobre el resembrado césped, los puntas Alfonso y Pierre llevaron en jaque la defensa zaragocista, donde la ausencia de Fernando Cáceres se dejó notar en demasía. El Betis había salido en tromba y en el minuto 19 Alfonso, tras un pase de cañas, y con un perfecto control, bate al guardameta Juanmi. El Zaragoza, que no había cogido el pulso a la temporada, tardó en meterse en el partido y cuando quiso darse cuenta, ya le habían encajado el segundo tanto, con un tiro de Pierre, que tocado por Aguado, provoca en el balón un efecto parabólico que supera a Juanmi. En cuatro minutos, el Betis y sus jóvenes puntas, Alfonso y Pierre, habían encarreado ya el partido. Con 2-0 se llegaría al término de los primeros 45 minutos. Víctor Fernández sacó tras el descanso a Pardeza. Juanmi se luciría muy pronto y el delantero centro del Zaragoza, Morientes, forzó con esta acción el córner, que una vez ya sacado por Santi Aragón, provocó el fallo de Jaro y el remate de Morientes. En la repetición podemos observar cómo el defensa Jaime parece ser arrollado por Morientes en el momento anterior al remate. Era el 2-1. Bien llevado por Berti, el Zaragoza se estiró y se produce en el minuto 53 la caída de Morientes. Anzuate y Roca pasó por alto la acción. Morientes y Jaime se enzarzaron en una discusión que provocaría la expulsión del jugador zaragocista. El colegiado del encuentro mostraría la tarjeta roja directa a Morientes. Arreglón seguido, minuto 57, la sentencia. Pase largo de Cañas, toca a Piariz, Alfonso con habilidad supera a Juanmi. Defraudó el Zaragoza y Alfonso puso en pie el Villamarín.